Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam I left my job, my boss, my car and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have beauties at all And if you like this, you can follow me So let's go, follow me And let's go To the place where we belong and take my troubles at home Come with me We can go To the paradise of love and joy This nation Destination unknown Destination unknown 1 4 4 4 5 6 6 8 8 9 9 10 11 18 ¡Gracias! 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 Madures me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida y tristeza que me diga la ciudad